¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Antes que nada, ¡Viva México! Hoy es 15 de septiembre y es una gran fecha para todos los mexicanos. Ojalá que ustedes se la pasen hoy muy bien y mañana mejor, porque son dos días singularmente especiales. Es el día en que se inicia la independencia de nuestro país y todos tenemos que gritar con mucha emoción ¡Que ¡Viva México! Bueno, pero más allá de eso hay que cumplir con los deberes, información electoral con certeza para caminar con mayores elementos hacia las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Fíjense ustedes, esto es muy importante y muy interesante, porque va a haber elecciones cruciales en estados que están ubicados o que tienen una relación cercana con la cuenca del Golfo de México. Cuatro estados, cuyas actividades económicas están vinculadas a la cuenca del Golfo de México, tendrán elecciones locales muy trascendentes el domingo 2 de junio del 2024. En Veracruz y Yucatán habrá elecciones de gobernador, además de comicios locales para diputados y presidentes municipales. Mientras que en Nuevo León y Tamaulipas habrá dos contiendas memorables por el control de los congresos estatales, pues los partidos gobernantes tratarán de conseguir suficientes legisladores para alcanzar las mayorías calificadas que se requieren en cada uno de estos estados para llevar a cabo reformas constitucionales. Y qué es lo que sucede en este caso? Bueno, pues en el estado de Nuevo León hay una muy enconada confrontación entre el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien llegó al cargo, usted lo sabe, postulado por el partido Movimiento Ciudadano, y una feroz oposición que domina la legislatura estatal en la cual PAN y PRI tienen 14 y 13 diputados respectivamente frente a 11 legisladores del partido Naranja. Esa es una confrontación muy dura. Usted se habrá dado cuenta aquí en Sin Embargo, se lo informamos ayer, de que ayer llegaron hasta las groserías el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD. Pues bien, esto se deriva de que justamente PAN y PRI tienen 14 y 13 diputados y con la suma de un diputado del Partido Verde, la oposición logra los 28 votos que necesitan en el Congreso de Nuevo León para obtener la mayoría calificada que les permite realizar reformas constitucionales. Usted también recordará que en diferentes momentos se lo hemos informado de las reformas que ha hecho el Congreso dominado por PAN y PRI, que pretende, en razón de sus intereses, amarrarle las manos al gobernador y restarle facultades en su ejercicio de gobierno. El Congreso, en el Estado de Nuevo León, lo complementan dos legisladores de Morena. A Samuel García le urge ganar suficientes diputados para hacer mayoría calificada. En Nuevo León hay actualmente 41 legisladores locales y el próximo domingo 2 de junio se va a votar en Nuevo León por 26 diputados de mayoría relativa, por 16 diputados de representación proporcional, por 51 presidentes municipales, que también es otro asunto que tendrán que dirimir el gobernador y sus opositores, 377 sindicaturas de mayoría relativa y un total de 473 regidores. El Estado de Nuevo León es gobernado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, del partido Movimiento Ciudadano, en el periodo de gobierno 2021-2027. Es el Estado número 7 del país por población y lista nominal. Y también apunte usted un dato muy importante. Solo el Estado de Nuevo León aporta el 8% al Producto Interno Bruto del país. ¿Qué es el Producto Interno Bruto del país? Se lo sintetizo de esta manera. La riqueza que somos capaces de generar todos los mexicanos en todas las actividades productivas que existen en la República Mexicana. De toda esa riqueza que generamos los mexicanos, el Estado de Nuevo León aporta el 8%, una cantidad muy significativa. En Tamaulipas también será fuerte la disputa por el Congreso Estatal. El gobernador Américo Villarreal Anaya, del partido Morena, enfrenta actualmente una legislatura en la cual PAN y PRI tienen 13 y 3 diputados respectivamente, para sumar 16 legisladores. Los mismos legisladores que tiene la facción legislativa del partido Morena que está en el gobierno. La legislatura local la complementan 3 diputados declarados sin partido y uno más de Movimiento Ciudadano. Cuando mucho, Morena puede negociar una precaria mayoría simple, pero está muy lejos de la mayoría calificada que pudiera permitirle hacer reformas constitucionales en el Estado de Tamaulipas. Usted recordará que cuando salió Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que dejó la gubernatura de Tamaulipas, el Congreso hizo una serie de reformas, algunas de ellas muy abusivas y arbitrarias, para garantizar que el Estado le pagara la seguridad y la vigilancia a García Cabeza de Vaca y a su familia durante muchos años, prácticamente a perpetuidad. Eso se pudo lograr, ¿por qué? Pues porque en el Estado de Tamaulipas el PAN y el PRI tenían suficientes votos para legislar en ese sentido. Por eso es muy importante que en la próxima elección la meta del partido Morena y de sus aliados en Tamaulipas es lograr por lo menos 24 diputados en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. El Congreso de Tamaulipas tiene actualmente 36 legisladores y con 24 diputados el partido Morena podría ser la mayoría calificada para ajustar algunas leyes que los panistas dejaron muy arregladas a su modo para proteger sus intereses aún después de que perdieron la gubernatura. En Tamaulipas se van a disputar 22 diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional para un total de 36, también va a haber elecciones en 43 presidencias municipales, se van a elegir 57 síndicos y habrá 405 nuevos regidores en el Estado de Tamaulipas. Tamaulipas es gobernada, como le decíamos, por Américo Villarreal Anaya del partido Morena. El periodo de gobierno que cumple es del 2022 al 2028. Es el Estado número 13 de la República por su población y por su lista nominal de electores. Tamaulipas aporta al producto interno bruto del país, a la riqueza que todos generamos en la República. El Estado de Tamaulipas aporta el 3.1% y su principal actividad es el comercio. En Veracruz está anticipadamente cantado el triunfo de quien parece predestinada para contender por la gubernatura en representación de Morena. Usted la ha oído nombrar con mucha frecuencia. Se trata de Norma Rocío Nale García, la secretaria de Energía, quien es la favorita del presidente López Obrador para esa postulación y además es la responsable de la construcción de la refinería Dos Bocas. En Veracruz, donde habrá renovación del Congreso Estatal, hay 50 legisladores locales, de los cuales 31 son de Morena, que con la suma de dos diputados más que tiene el Partido del Trabajo y otros dos que tiene el Partido Verde Ecologista, más uno de Fuerza por México, Morena en el Estado de Veracruz no tiene problemas para ser la mayoría calificada y para iniciar procesos de reforma a su constitución política. Enfrente de esta mayoría, incluso calificada, que logra Morena y sus aliados, están los siete diputados locales del PAN, tres del PRI más dos, que en este momento aparecen en la página oficial del Congreso de Veracruz como diputados sin partido. En el Estado de Veracruz, se lo decíamos, ahí se va a disputar la gubernatura, que se anticipa que estaría ya prácticamente reservada para Rocío Nález, y también se va a votar por 30 diputados de mayoría relativa, o sea, 30 diputados de mayoría y 20 diputados de representación proporcional. El Congreso del Estado de Veracruz tiene 50 diputados. Vamos ahora a ver otros detalles. El gobernador de Veracruz es Cuitláhuac García Jiménez, del partido Morena. Su periodo de gobierno es de 2018 a 2024. Y Veracruz es uno de los estados grandes en el panorama político-electoral de la República. Es el estado número 4 del país, el número 4 del país, por su población y por su lista nominal. Es un estado que tiene un 62% de población urbana, 38% de población rural. Su principal actividad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es el comercio y aporta una cantidad considerable, un porcentaje considerable, al Producto Interno Bruto de la Nación, porque aporta el 4.5%. Eso se refiere a Veracruz. Y vamos a Yucatán. ¿Por qué? Porque en Yucatán, donde habrá elección de gobernador, se anticipa una disputa muy cerrada entre el Partido Acción Nacional y el Partido Morena. Estuve revisando varias encuestas, por lo menos tres o cuatro, tanto de las que se hacen desde el centro de la República, como las que se hacen en el estado de Yucatán. Y la mayoría de las encuestas anticipan que va a haber una contienda muy, pero muy cerrada entre el PAN y Morena. En la mayoría de los casos se anticipa que hay una especie de empate técnico con diferencias de dos o tres puntos. Y así se ha venido moviendo en los últimos meses. No se despega ni el PAN ni Morena. Y todos los indicios son de que en el estado de Yucatán, la disputa de la gubernatura el domingo 2 de junio del 2024 va a ser muy fuerte y va a ser muy cerrada. Pero, integrada actualmente por 25 legisladores, el PAN tiene mayoría en el Congreso de Yucatán con 14 diputados. Después sigue Morena, que solamente tiene cuatro legisladores, y el PRI tiene tres. Entre el PRI y el PAN hacen la mayoría calificada en ese Congreso, y sin problemas ellos pueden modificar la ley a su gusto y a su mejor conveniencia. Allí también aparecen con un solo diputado cada uno, respectivamente, el Partido Verde Ecologista, el Partido Nueva Alianza, el PRD, y el Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, la mayoría calificada en el estado de Yucatán se logra con 17 diputados. Bueno, hasta este momento se lograba con 17 diputados, y entre PAN y PRI lograban esa cuota. Digo lograban en tiempo pasado, porque ahorita vamos a ver que eso va a cambiar en las elecciones del domingo 2 de junio. Morena buscará no solamente ganar la gubernatura en el estado de Michoacán, que actualmente está en el poder del PAN, sino que también Morena va a buscar la mayoría calificada en el Congreso Estatal para promover reformas constitucionales. Este va a ser otro agarrón muy interesante en el terreno electoral entre el PAN y Morena, o entre el PAN y el PRI contra Morena, si finalmente deciden ir en coalición. Y mire usted, en Yucatán se va a elegir un nuevo gobernador, se van a elegir 106 presidentes municipales, 106 sindicaturas, un síndico por cada ayuntamiento, 106 presidencias municipales y ayuntamientos, y 106 sindicaturas de mayoría relativa. Y también se van a elegir 581 regidores, 581 regidores. Es muy importante insistir en que esta figura de los síndicos de los ayuntamientos, hasta fecha muy reciente, los síndicos no se elegían en votación. Los síndicos serán designados por el ayuntamiento a propuesta del alcalde. Pero ahora los síndicos son electos también en el mismo paquete que el presidente municipal y que los regidores, y los síndicos son los abogados de los ayuntamientos. Es decir, son los que le dan certeza y validez jurídica a todos los actos y determinaciones que toman el presidente y los regidores en los ayuntamientos del país. Por eso la figura de los síndicos es muy importante. Usted ha escuchado, por ejemplo, que el presidente López Obrador insiste en que los jueces, los magistrados y los ministros del Poder Judicial deberían de ser electos por el pueblo para que verdaderamente se comprometan con el interés del pueblo. En teoría, se supone que los síndicos, que son los abogados de los ayuntamientos, de los gobiernos municipales, al ser electos por los ciudadanos, tendrían que estar comprometidos con la gente. No sucede así en la práctica, porque los síndicos siempre han estado sometidos a los presidentes municipales y hasta la fecha, hasta lo que yo he podido ver, siguen sometidos a pesar de que son electos popularmente. Y bueno, lo que les decía hace un momento, hasta este año, por ejemplo, en el estado de Yucatán hay 25 legisladores en el Congreso local, 25 legisladores, pero a partir de los comicios de junio del próximo año, en el estado de Yucatán se van a elegir 21 diputados de mayoría relativa y 14 diputados de representación proporcional. Estamos hablando exactamente de 35 diputados. Aumenta la cuota de diputados locales en Yucatán a partir de las próximas elecciones, de 25 a 35 diputados en el Congreso del Estado. Y cerramos con los datos esenciales del estado de Yucatán. El estado de Yucatán es gobernado por Mauricio Vila Dosal, Mauricio Vila Dosal, uno de los gobernadores que durante los seis años de su mandato estuvo entre los mejor calificados por los mismos yucatecos como un gobernador que cumplió razonablemente con sus tareas. Él es del Partido Acción Nacional. Él va a cumplir su periodo de gobierno de 2018 a 2024. El estado de Yucatán es uno de los estados pequeños de la República porque es el estado número 22 del país por población y por lista nominal. Allí el 86% de la población es urbana, el 14% es rural. Me llama la atención un dato, a diferencia de otros estados. En el estado de Yucatán, fíjese usted, el promedio de escolaridad de la población es de 9.6 años, una décima por debajo de la media nacional, del promedio nacional de escolaridad, que es de 9.7 años. Yo tenía una idea de que Yucatán era un estado donde había un sistema educativo, digamos, más sólido y más eficiente. No es malo el porcentaje de 9.6 años de escolaridad para los yucatecos, pero ya hemos visto que hay estados, por ejemplo, como los que veíamos ayer, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, que traen promedios de escolaridad más altos que Yucatán y no nos imaginábamos que así fuera. Yucatán particularmente se dedica al comercio y no aporta una cantidad muy significativa al Producto Interno Bruto Nacional. A diferencia de otros estados como Veracruz y Nuevo León, que aportan mucho, el estado de Yucatán solamente aporta el 1.5% de la riqueza que se genera en el país y que se integra en lo que conocemos como Producto Interno Bruto. Como usted puede ver, este paquete de estados que tienen salida por el Golfo de México, que están en la cuenca del Golfo de México, van a tener elecciones muy, pero muy interesantes y trascendentes el 2 de junio del 2024. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en Puntos y Comas. Por aquí nos encontraremos el lunes próximo. Salga y festeje el grito de independencia, pero grite fuerte y con todo el corazón porque vale la pena, es una fecha importantísima para todos. Gracias y bueno, hasta que el tiempo lo permita, descanse usted y por aquí nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.